¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal de eSoporte. Como saben, soy superónico Josh y ya casi llegamos a los 1600 suscriptores. Pero bueno, vamos rápidamente a este video navideño en el cual les voy a explicar cómo utilizar los scripts de velocidad. Y todo esto, y todo esto, es gracias a nuestro querido amigo, nuestro querido amigo que se llama FallFX, que me preguntó en mi Instagram cuáles son los scripts de velocidad que yo uso para acelerar el rendimiento de la computadora. Y pues vamos a hacerlo aquí en directo. Les voy a dejar el link de la descarga de los scripts. Estos son los scripts. Son los scripts. Les voy a dejar en un link abajo para que los descarguen. De hecho, van a entrar a esta carpeta y la van a bajar. Y lo que nos interesa es la carpeta de scripts. Para esto igual lo podemos descargar aquí. Vamos a descargarlo. Vamos a... Se va a ir a la carpeta de descargas. Vamos a... Vamos a dejarles descartar. Permitir. Bueno, no los bajen así, chicos. No los bajen así. Van a darle clic derecho y van a darle descargar, pero descargar como sí. Clic derecho, descargar. Descargar como sí. ¿Por qué? Porque se los va a detectar como si fuera virus. Y pues efectivamente, pues no. No va a ser necesario así. Descargar como sí. No. No lo vieron. Descargar como sí. Entonces, descargar como sí. Y ya se va a descargar. Entonces, vámonos a la carpeta de... Bueno, primero vamos a abrir el PowerShell. Y el PowerShell, ¿cómo lo van a abrir? Pues sencillamente, ¿no? Le dan clic a la barra de Windows. En el inicio de Windows pone PowerShell. Aquí aparece PowerShell. Y lo van a abrir. Lo van a abrir como administrador. Entonces, cuando lo ejecutan como administrador, les va a salir la ventanita de que si queremos ejecutarlo, les decimos que sí. Ahora vamos a ver para que lo vean más claramente. Aquí, ¿no? Aquí van a ver los comandos. ¿Cómo los voy a ocupar, no? Antes que nada, van a tener que poner el... O un... Esta palabra, estas palabritas, este comando. Para copiarlo. También se los voy a dejar en la descripción del video. Y eso lo van a ejecutar en el PowerShell. Pero primero, antes que todo, tenemos que ir a nuestra carpeta de descargas, donde se descargó nuestro archivo. Y le vamos a dar aquí derecho. Escarg... 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 Aquí ya lo van a ver. Aquí ya está en la carpeta de descargas. En la carpeta de scripts. Y aquí están los scripts, ¿no? Entonces, vamos a primero a copiar esta ruta. Y la vamos a pegar. En el PowerShell, ¿no? Pero pues le ponen CD. Y la pegan, ¿no? Entonces, ya nos movimos a esa carpeta. Ahora sí. Vamos a copiar la... Lo que les había dicho. El SetEjecuciónPolicyAndDestoreRestriction. Lo ponemos. Y le ponemos. Le vamos a decir que S mayúscula. Le decimos S mayúscula. Y listo, ¿no? Ahora, para saber cuáles son los scripts, vamos a poner el comando LS. Y nos va a listar los comandos que hay disponibles. Déjenme algo más chiquito, ¿por qué? Para que lo puedan ver. Pues aquí están todos los comandos que vamos a ejecutar. BlockTelemetry, DisdiableServices, DisdiableWindowsDefender. Este yo no lo utilizaría. ¿Por qué? Porque yo sí utilizo el Antivirus de Windows. Así que ese no lo utilizaría. ¿Cómo vamos a ejecutarlos cada uno de ellos? Vamos a poner punto. Vamos a ponerle punto diagonal. Lo alcanzan a ver de chiquitito. Punto diagonal. Y ponemos lo VLI. VLI. Y se dice que VLI y el tabulador. Que es el que está arriba del blog mayúsculas. Ya se pone solito. Y le damos Enter, ¿no? Si les sale en rojo, no se preocupen. ¿Por qué les va a salir en rojo? Porque, bueno, yo ya lo ocupé, ¿no? Ya ocupé los scripts de velocidad. Y por eso me sale así que ya no están activados, ¿no? Vamos a hacerlo más grande para que lo puedan ver. Ok. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el siguiente? Pues no me lo sé. Entonces, vamos a poner otra vez el comando LS. Y aquí está. Entonces, vamos a Disable Services, ¿no? Entonces, vamos a ver. Suba el oro. Vamos a ver. ¿Me alcanzan a ver? No, me van a alcanzar a ver. Eso es lo malo de grabar en vivo. De grabar en vivo. Pero bueno. Vamos a hacer más grande la botellita. Entonces, vamos a poner el Disable Services. Disable Services. En este caso, nos ponemos punto diagonal. Punto diagonal. Dis. Y ponemos tabulador y ya nos pone todo. Entonces, ahí dice, intentando desactivar, bla. Y ya desactiva esos comandos. Ya no va a aparecer que los está desactivando porque yo ya los tengo desactivados, ¿no? El que siempre, es decir, encarecidamente que les recomiendo que lo desactiven es este. El de OneDrive. ¿Por qué? Porque cuando prenden su computadora se tarda muchísimo, muchísimo en desactivar. Bueno, en activarse más bien. Nos ponemos punto diagonal. Lo move. Y sale default apps. Eso también quitaron. Ponen el siguiente tabulador y ya nos da OneDrive. Como ya no lo tengo instalado, pues va a ser rapidísimo, ¿no? Y también depende mucho de su computadora. Porque si es un disco duro de estado mecánico, esto les va a llevar como media hora aproximadamente. Yo tengo un SSD y lo hace rapidísimo, ¿no? Así que bueno, esos fueron los scripts de velocidad. Están los scripts de velocidad. Los ejecutan sin problemas. Esto funciona para la versión Windows 10 20 H2. En adelante. O sea, ya la versión actualizada. Así que, gracias aquí al amigo que nos preguntó que quería conocer los scripts de velocidad. Y bueno, ahí no lo ven. Pero bueno, gracias a él, este video ha sido posible. Gracias a FALFX. Y ya saben, feliz navidad. Los quiero, los abrazo. A todos mis seguidores, ya saben, like para más videos así. Explicativos. Espero que realmente entiendan este video. Si no, déjenlo aquí en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.